...de la privatización del agua, las plantas de asfalto, la moción del IBI a la Iglesia Católica de los Socialistas en el Ayuntamiento de los Oceanos... ...de Meistura mañana en la Plaza de España, muchas cosas, no solamente de planta vive el hombre... TF5, sentido Santa Cruz, 9.54 totalmente parado.